No hay otro lado, no hay otro lado, y no hay otro público como ustedes, no hay, solo número uno, un aplauso para ustedes señores, que no se pongan a las rancieras, que no se pongan a las rancieras, porque ustedes dependen, que sigamos nosotros, si ustedes no nos escuchan, van a poder, pueden ser algo corrido, si quieren algo corrido. Martín, arriba Guerrero, porque somos el único formato en todos los ángeles, que realmente representa a México, la ranchera 96.7, ¿quién escucha? Y recomiéndalos, por favor. Pero, pero. De ser de ese escenario y presentar a un grupo que para mí, a mí me emociona muchísimo, y los que me escuchan saben que yo hablo muy bien de ese grupo. ¿Saben que hay emoción en esta música con ustedes? Son dos hermanos que traen la trayectoria de más de 30 años, más de 30 años, las mayores canciones compuestas por el buen malo. A punto de empezar, por eso señores, señores, si me hacen el favor, les voy a pedir, de todo corazón, que me hagan el favor, yo sé que cuesta levantarse de su silla, para recibir a este grupo, que son los máximos exponentes de la música mexicana, y están aquí, de Acapulco Guerrero. Est gorrino. ¡Fres charto! ¡Más fuerte! ¡Echale! Ese2009 una vez jamás me llevó hasta el alma. Bendito y maldito guerrero, no se oye el aplauso del público, por favor. ¡Allá! ¡Y allá! ¡Tuo mundo! ¡Vestil! ¡Y luego! ¡C ohh! ¡C Abb Cardo! ¡Ahí nomás! 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 ¡Ahí nomás!